Desde marzo de este año el Banco de Desarrollo trabaja como institución que brinda sus servicios a la comunidad. Después con la emisión de la Ley de Economía Popular y Solidaria tuvimos que, para poder enmarcarnos en un marco legal, buscar la transformación de cooperativa banco. Y a marzo de este año estamos trabajando ya como banco, sin salirnos, sin perder la filosofía institucional. Cerca de 193 socios mantienen su confianza en el Banco de Desarrollo, además del apoyo de otras instituciones para fortalecer la misión de la entidad. La mayoría son 103 cooperativas socias de co-desarrollo, tenemos también cooperativas de producción, cooperativas de servicio, tenemos organizaciones ONGs que también apoyan el desarrollo en las zonas rurales. Un aproximado de 100.000 usuarios son atendidos por los servicios de la empresa bancaria. Pero de manera indirecta, a través de las distintas cooperativas, tenemos 500 cooperativas relacionadas con nosotros, son más de medio millón de personas que de esa manera son atendidas por esta gran familia, digamos, ¿no es cierto?, de quienes hacemos finanzas populares pensando en el desarrollo local. Francisco Moreta, de la provincia de Tumuragua, aseguró que la gestión emprendida desde el Banco de Desarrollo es importante para la consolidación de proyectos que favorecen a varios sectores sociales. Invierte bastante en lo que es asesoría, entonces yo creo que se apoyarían con esta institución, realmente las asesorías son gratuitas y es una forma de sobresalir, ¿no?, la parte de asociatividad realmente nos ha ayudado y nos ha permitido traer dineros de afuera, traer dineros locales también. Para conocer los beneficios de la institución puede acercarse a cualquier entidad socia y ser parte de los programas que mejoren su calidad de vida. Podría irnos ascendiendo y llegar a nuestras agencias, pero también buscar otras instituciones que trabajan también ahí cerca, por ejemplo, hay muchas empresas del Grupo Social Feb en la cuestión de la producción, en la cuestión de comercialización, en capacitación, en fin, y también hay otras entidades que apoyan, hay otras energías que también están en los medios buscando como que haya un mejor desarrollo local. Marilín Rodríguez, Prisma Informativo.